¡Ya! ¡Soy la reina del café! ¡Está listo para la siguiente batalla! ¡Tector 8! ¡New Challenger! ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Azucena! ¡Azucena! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Nariz con bola! Estamos aquí en el nuevo lanzamiento de un gameplay. Así como escucha. Hoy se presentó en el Evo 2023 un personaje de Tekken. Es nada más y nada menos que Azucena Ortiz. Así como le escuchan Azucena Ortiz. No se vayan a confundir con Azucena de Calvá y la cantante de cumbia. Les explico un poquito. Aquí vemos que Azucena está en el mundo de lo que son las ruinas de Cusco mayormente. Si podemos apreciar podemos ver toda la estructura y toda la arquitectura de nuestros antepasados los Incas. Porque quien le habla es un peruano más. Podemos ver como se podría decir que es un Machu Picchu allá. Vista de otro ángulo. Vemos que los acabados, la forma, las llamitas, los personajes principales que están ahí. Las cantantes y las llamas que están como un personaje también secundario. Podemos ver la vestimenta que tiene Azucena. Tiene por momentos se le notan los colores, como se podría decir, colores chichas que es representante de nuestro Perú. También tiene los triángulos, tiene colores fosforescentes que mayormente se utilizan allá en provincia. También podemos ver a los cantantes de folclóricos y muchas cositas más apreciadas. Ahora vamos a ver que cuando ella cruza ese sótano, vemos las riquezas que en el Perú hay. Por ejemplo, ahí vemos varios tumis. Vemos muchas monedas tiradas ahí en el suelo que también representan la riqueza que es del Perú. Me da gusto, me saco el sombrero porque los amigos de Bandai Mangos pudieron hacer un buen estudio para el Perú. Y me gusta, me gusta todo el personaje, me gusta los efectos especiales que tienen y también la alusión que ella dice que si quieres café. Leía en el título de este video, decía el café de Azucena que te dará un buen gusto de placer. Para mí hubiera sido un buen chocolate, como alusivo a la selección peruana cuando juega al fútbol dice un buen chocolate. Pero me gustaría todo esto hacerlo más enfatizarlo en las arquitecturas que como tiene aquí. Ella es dueña de la Corporación Pharma Ortiz, que lo podemos apreciar en la parte de aquí. Claramente aparece en el fondo Perú Coff Ortiz, Corporación Ortiz y ella la dueña. Ahí vemos a los animalitos, a las personas con la indumentaria hecha por Perú. Es especialmente como así la gente en provincia se viste, no es que todos, mayormente se visten en provincia los que están en el campo. Y eso es una alusión a nuestro querido Perú. Eso es 100% producto peruano, el personaje. Buen este trabajo, también el color de la piel del personaje Azucena. Vemos los colores, que podría ser muy bien el pantalón y el legging que tiene. Muy bien las franjas, que podrían haber sido roja y blanca, representando a nuestro Perú. Yo creo que con este juego ya el Perú se hace más conocido en la parte de lo que son videojuegos clásicamente peruano. Que podría decir que se está ayudando y está pasando fronteras. Ya hemos tenido un margen de ganancia, visitas a Machu Picchu. Porque la película Transformers, el despertar de las bestias, se grabaron en esas instalaciones. Vemos mucho énfasis en lo que es la cultura peruana y que sigan los éxitos. Y me despido con un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse, darle like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.